Hoy recordaremos a un hombre humilde que hizo cosas increíbles. Cuando tenía ocho años era cobrador de una línea de autobuses, tenían un autobús que tenían sus padres. Cuando cumplió los 17 años, ya hizo las dos funciones. Fue cobrador y conductor. Poco después, y con piezas de desguace, construyó su propio autobús, que estuvo en funcionamiento durante años en la empresa familiar, vendida más tarde para embarcarse en una nueva aventura. Y es a partir de aquí en donde una visita al museo que la Fundación Eduardo Barreiros tiene en Madrid es imprescindible. Ahora veréis por qué. La verdad es que en Europa hay fábricas tan capaces y hermosas como la nuestra. Sin embargo, lo que no debe ser muy corriente es la fe y el entusiasmo con que aquí hacemos las cosas. La empresa de autobuses se había vendido con la idea de formalizar una nueva empresa de obras públicas. Y ante la escasez y carestía de la gasolina, la pregunta que surgió fue ¿se puede modificar un motor de gasolina para que funcione con diésel? Todos los ingenieros consultados dijeron que no. Así que Eduardo, que no era ingeniero, pero sí muy ingenioso, ya lo había demostrado. Se puso a trabajar, empezó a hacer experimentos, pruebas, todo es un fracaso. Todas no, porque finalmente tuvo éxito y consiguió construir un motor diésel de un viejo motor de gasolina ruso. Pronto montó estos motores en sus propios camiones de obra con un enorme éxito, pese a las condiciones en las que estaban obligados a trabajar. Así que había otra pregunta en el aire. ¿Y si estos motores que también les estaban funcionando a ellos les podían ser útiles a otros que tenían el mismo problema? La respuesta era un claro sí, con lo que fundaron una sociedad para fabricar motores. Y poco después camiones como este todoterreno, que parece realmente el sueño de un niño con estas ruedas sacadas de un matchbox, que lo hacían imbatible en los terrenos más difíciles, por lo que ganó un concurso del ejército portugués para dotarlo de vehículos. Y es un poco el principio de todo lo demás. A partir de aquí, además de motores, empezaron a fabricar camiones en serie, con lo que había que ampliar las instalaciones. Sobre una superficie de 200.000 metros cuadrados, se están haciendo grandes ampliaciones en la mayor de sus factorías. Hacenas de gran luz, que componen las cubiertas de las naves, se elevan completamente montadas para apoyarlas en los soportes correspondientes. Y tremenda fábrica que montaron al sur de Madrid, en lo que hoy es Villaverde. Bueno, ya lo traen entonces, con partes que siguen siendo reconocibles a día de hoy. Si pasáis por la M40, como el óvalo en donde probaban los vehículos, que lamentablemente hoy es un parking. De hecho, es el parking de la actual fábrica de Stellantis, porque las instalaciones continúan en uso. Se siguen fabricando coches. Una cosa que me gustó mucho del museo es que podemos ver también cómo era el antiguo despacho de Eduardo Barreiros, lleno de recuerdos, lleno de anécdotas. Y que es posible que os suene de haberlo visto en algún sitio antes. Campofrío no ofende a nadie en su última campaña. Sí, ¿verdad? Y es que llegó a usarse como set de rodaje, es realmente muy bonito. Compartid. Sí, porfa, compartid y suscribíos si no lo habéis hecho ya para que pueda seguir haciendo vídeos como este. Y seguimos viendo el museo. Y es que una de las cosas que, bueno, yo no sabía y me llamó la atención, es que para hacer estos motores hacían falta mucha maquinaria de precisión, que no existía, que no la había por lo menos en España, y que tenían o bien que traer como una especie de contrabando o que fabricar ellos mismos. Y es que hay que ponerse en situación. En la España de después de la guerra no había nada. Y aunque tuvieses el dinero, seguramente tampoco lo podías comprar fuera. Así que aunque quisieses hacer algo, no tenías cómo. Desde luego no fue un camino de rosas. Y eso es una de las cosas que lo hacen tan especial. Es un poco esa idea de que quien quiere puede, que a veces están de vendehumos, pero que en este caso es real. Es real porque lo hicieron todo. Y de verdad que cuesta trabajo creerlo, pero a los hechos y a las pruebas me remito. ¿Imaginas ver tu nombre en el coche más caro que se fabrica en tu país? Pues eso. En los motores que, entre otras cosas, mueven los taxis o las furgonetas de reparto. En los tractores que ayudan a que haya de comer, especialmente después de una guerra. En los camiones que soportan gran parte de la logística nacional. En los autobuses que llevan a la gente a trabajar o a los niños al colegio. Yo recuerdo haber ido en uno de estos hace muchos años. Creo que cualquiera de nosotros mataría o moriría por verlo en uno solo de estos ejemplos. Pero es que él los tuvo en todos y creó más empresas e hizo más puestos de trabajo de los que sencillamente puedan parecer concebibles a día de hoy. De hecho, si en algún lugar hay un registro, es muy posible que sea el hombre que más puestos de trabajo ha creado en España. Empezó de cero y creó una industria entera sin apoyo de ningún tipo. Y por eso le admiro tanto. No fue alguien prácticamente a sueldo de un estado como Elon Musk o un tirano que se aprovechaba de un amigo como Steve Jobs. Fue un soñador que nos inspiró a todos a movernos y a ser alguien mucho, mucho mejor. ¿Qué es usted decirme su nombre? Eduardo Barreiros. ¡Gracias! 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 Por cierto, que el museo tiene una parte en la que podéis comprar libros o merchandising. Por fin, por fin, dadle cariño. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Mola. ¡Gracias!